¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este lunes a las 7 de la noche con invitados de campeonato mundial ¡Suscríbete al canal! 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 Cabeza, vibrante, patinado, dinámica, así te queremos ver, XFU TV, la televisión que te ve. Elton John, el más grande intérprete y compositor de todos los tiempos. Tu canción, Puede sentir el amor esta noche, Nikita, Sacrificio, sus más grandiosas canciones de amor, juntas en un solo álbum muy especial, Love Songs es Elton John. Si quieres te enseño los trucos para hacernos trucos, pinto los juegos nuevos. ¿Quién irás? Sí, nada más tenemos que ir por ellos a mi casa. ¿Me acompaña? Quiero que te enseñe otros trucos. Aquí hay muchos juegos, ¿por qué tendremos que ir a su casa? Algo se traje. No, prefiero practicar con mi papá. Muy bien, tú vales mucho y mereces respeto. Cuídate a ti mismo. Y ojo, mucho ojo. Como al huacil de este pueblo, jamás permitiré desmanes, besos, robos y acaso. Te veremos sorprendidos con el valor y habilidad de un hombre dispuesto a morir por su causa. Tiporro y el Zaggy Rehen, el pistolero desconocido. Reconócelo. Te queremos ver el cine en su hogar el lunes a las 3 de la tarde por XEQTB, la televisión que te ve. De cerca. Sorprendido. Alegre. Sonriente. Fresco. Así que queremos ver. XEQTB, la televisión. Innovaciones. Nuestro papel es llevarlo a las alturas del deporte. Póngase en nuestro papel. Ovaciones. El mejor diario deportivo. ¿Qué tal amigos? Les habla Sergio Blas. Y si a usted le gusta el mundo del espectáculo, no se pierdan nunca de lunes a viernes de 2 y media a 3 de la tarde a mi gran amiga, Sanoforo Contalina. Un besote para ti, Linda. Mua. Envielada. Bien puesto. Volado. Tan natural. Bien informado. Expresivo. Sonriente. Así que queremos ver. XEQTB, la televisión que te ve. Las mejores jugadas estadísticas precisas y toda la emoción del deporte en Deporte Ilustrado, la revista de los profesionales. Vea los momentos cumbres del deporte en espectaculares fotografías. Vea la reseña por verdaderos especialistas de los encuentros más disfrutados. Y siga la mejor cobertura de los grandes eventos deportivos. Manténgase en la jugada y cache la emoción con la única revista actual, Deporte Ilustrado. Bueno, ya no tenemos nada que hacer aquí. Vámonos. Don Eugenio se movió. Venga el medallón, tú lo tienes. Intégrate al dúo más dinámico de la historia en una aventura que te hará llorar. Santo y Mantequilla Nápoles en La Venganza de la Llorona. Se veremos en Cine TV, este domingo a las 2.30 de la tarde, por XEQTB. La televisión que se ve. ¿Cómo se dice Amor en todas las lenguas? Febrero, mes del amor, un lenguaje universario. Que no necesitas palabras. Apantallado. Equilibrado. Juguetón. Atento. Movido. Y así te queremos ver. XEQTB. La televisión que te ve. Música 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 Música